Ok, Facebook friends, this is Pepito again. Voy a tocar una redobita de mi ídolo Don Juan López. No sé cómo se llama la redobita, pero está muy bonita, está muy simple para aquellos que quieran o que están aprendiendo el acordeón y van a ver que está fácil de aprender. Aquí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la redobita de Don Juan López. Desde luego la pueden tocar un poquito más rápido, pero depende del gusto de cada acordeonista. Gracias.